Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y la primera noticia trata acerca de que CD9 acaba de revelar su nueva canción con Cryon Pop A lo que muchos fans del Kpop estaban en desacuerdo, se ha hecho realidad El K-Mex, como así lo denomina CD9, ha llegado Y se ha revelado su nueva canción con el grupo coreano Cryon Pop Hace poco había rumores de que CD9 quería colaborar con un grupo coreano Y después anunció que pensaba hacer una colaboración con el grupo de Kpop Cryon Pop Y la canción ha sido revelada y la podemos ver en versión en español y en versión en inglés Les dejo los links en la descripción El director de CD9 comentó Siempre me he preguntado por qué los jóvenes admiran y aman la música de otros países como los asiáticos ¿Por qué no intentar algo nuevo en este estilo? Quizás el negocio o el amor por la música o quizá innovación Pero al final se realizó ¿Y qué pedo con los Kpopers que primero se quejaban por esta colaboración? Y después resulta que les encantó la canción Muchos critican lo que no conocen pero también aman otras cosas que ni conocen Y debo decir que la canción se me hizo más o menos Se me afigura un poco a Gara Gara Go de Big Bang Aunque es un poco repetitiva la canción Y después de escucharla en los primeros segundos ¿Te das cuenta de eso? Pero bueno, no creo que sea una canción tan hermosa ni tan mala Creo que es como una canción intermedia Y no estoy diciendo que sea fan de CD9 ni de Cryon Pop Pero pues la canción se me hizo más o menos ¿Ustedes qué opinan? ¿Si está más o menos la canción o no les gusta para nada? Bueno y en otras noticias La actriz Haji Won demanda a una compañía de cosméticos por usar su imagen La actriz Haji Won ha demandado a una compañía de cosméticos Para la que trabajó por usar su nombre e imagen Debido a un socio de la empresa Quien tomó una gran cantidad de dinero Para su uso personal sin permiso Cuando Haji Won lanzó su propia línea de cosméticos A través de esta compañía el año pasado Tuvo un comienzo exitoso Y las ventas alcanzaron los 6 millones de wons Aproximadamente 5,4 millones En apenas medio año Pero el 24 de agosto Haji Won parece haber demandado a esta empresa Por el uso de la imagen de forma ilegal Por razones comerciales Ordenando a la empresa Descartar todos los productos que tienen su nombre Cara y logotipo de la marca de ellos Resulta que un socio de la empresa Ha tomado una gran cantidad de salarios Y como consecuencia Rompió la confianza que Haji Won tenía en la empresa Esto también significa que Supuestamente la actriz parece no haber recibido un pago correctamente Sin embargo La compañía de cosméticos afirma que Haji Won Recibió el 30% de las acciones de la empresa Por ser la vocera de la marca Por lo tanto Si se niega a entregar la acción La compañía seguirá utilizando su imagen La agencia de Haji Won Publicó una declaración oficial Diciendo Si la empresa G Deja de utilizar la imagen Haji Won Seguramente devolverá la acción Pero tiene que haber una distribución justa De las ganancias que la compañía hizo Mediante el uso de la imagen de Haji Won Hasta ahora No podemos revelar detalles específicos de la demanda en este momento Pero esperamos que no haya otras celebridades Que se vean afectadas por el uso ilegal de la imagen a partir de ahora También reiteran que aún no han recibido ningún dividendo de acciones Ni los salarios a su tiempo como modelo de la marca Por lo que la compañía ha estado usando su imagen de forma gratuita Y parece que Hyorim se presentará en Running Man Junto a GOT7 Al parecer el programa Running Man Ama mucho al grupo Idol Sistar Y es que ahora Una de sus miembros Estará en el programa de entretenimiento De acuerdo con varias repeticiones El otro día Hyorim junto a los miembros de GOT7 Participaron en una grabación del espectáculo ese día En Wanyu Recibieron diferentes misiones Y se movían con los miembros regulares del elenco A los cuales Se les asignaron unas divertidas misiones Que al parecer estaban bastante divertidas Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Ya que ya casi llegamos a 90 mil suscriptores Recuerden seguirme en mi Facebook y en mi Twitter Que estarán en la descripción del video Y recuerden darle like al video Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Y no se olviden de compartir este video con todos sus amigos Y por cierto Nos vemos en Villas Artes Para la reunión de suscriptores El sábado a las 12 de la tarde Es decir una hora antes de la una Porque muchos se confundieron Y pensaron que 12pm Significaba 12 de la noche Pero no Es 12 de la tarde Y nos vemos exactamente Donde están las personas en la imagen Y nos vemos en el próximo video